Darlene ha sido una de las participantes más polémicas e influyentes en este momento del desafío, esta ha tomado la vocería en el equipo de Beta, es capitana, aunque ahorita está teniendo una disputa con Caroline, pues fue la reciente capitana en el último desafío de capitanes. Lo cierto es que al ver el intercambio de participantes, la repartición del equipo Alpha y los movimientos que se hicieron debido a que solamente quedaban dos equipos, Darlene no pudo evitar su emoción al ver cómo el equipo despedía a Francisco, que fue el único que se salió de Beta, que fue solicitado por el equipo de Omega, cosa que obviamente a la mayoría le causó tristeza, pero a Darlene parece que le dio fue alegría, incluso se rió e hizo chistes acerca de esto, pues Darlene todo el tiempo permanecía hablando de Francisco, no le gustaba su manera de ser, su personalidad, porque Francisco era una persona frentera que le decía las cosas tal cual, ya que Darlene en unas ocasiones quería hacer lo que ella quisiera sin pedir consulta con sus compañeros y a Francisco ese tipo de cosas no le gustaban. ¿Ustedes qué opinan de esta actitud de Darlene? ¿Será que fue la correcta o no? Déjenmelo saber en los comentarios.